Bebe té verde todos los días y notarás estos cambios en tu cuerpo. Descubre qué cantidad de té verde debes tomar, cuál es el mejor momento y todos los beneficios además de ayudarte a bajar de peso. El té verde es una bebida natural que, de consumirse de forma moderada, tiene múltiples beneficios para tu salud, entre ellos el ayudarte a perder esos kilitos de más. Un aliado para bajar de peso. Según el Departamento de Biología Humana de la Universidad de Maastricht, Países Bajos el consumo del té verde se asocia a la pérdida de peso debido a la termogénesis y a la descomposición de las células grasas. También con la reducción del apetito, gracias a la leptina, una hormona que incrementa la saciedad. Por el lado estético, el té verde se concentra en la quema de grasa alrededor de los órganos. Esto reduce las posibilidades de sufrir diabetes y enfermedades del corazón. Recuerda que el consumo de té verde por sí solo no sirve para bajar de peso ni sustituye una buena alimentación o el ejercicio. Debe ser un adicional a un estilo de vida saludable. Previene las caries. Investigaciones sugieren que es beneficioso para los dientes y encías en general. Las catequinas, un tipo de antioxidante químico que contiene esta variedad de té, destruyen los virus y bacterias que causan infecciones de garganta, caries y otros tipos de afecciones bucales. Contra la diabetes, los antioxidantes de esta bebida natural participan en el control de la glucosa en la sangre y previenen tanto la diabetes tipo 1 como la 2. Su ingesta cada día después de comer previene el alza en la insulina y el almacenamiento de los azúcares en grasa. Protege la salud cardiovascular. Puede ayudar a prevenir la acumulación de colesterol y los trastornos circulatorios. Sus sustancias antioxidantes impiden la formación de coágulos de sangre, limpian las arterias y controlan el exceso de lípidos en la sangre. Expertos aseguran que sus sustancias activas disminuyen el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y trombosis. ¿Qué cantidad de té verde debo tomar y cuál es el mejor momento? La hora más adecuada para tomar tu taza de té verde es 20 minutos después de tus comidas. Te ayudará a sentir saciedad. Intenta consumir el té verde en hojas directamente. Asimismo, se recomienda beber dos tazas al día para sentir todos los beneficios. No le pongas azúcar y evita tomarlo por lo menos dos horas antes de dormir, ya que te puede producir insomnio. Te gusto lo que acabas de ver, puedes seguirme para estar enterado de mis actualizaciones. Comenta siempre desde el ángulo del respeto, puedes compartirlo, tampoco olvides dejar me gusta si fue de tu agrado y no olvides pasar por el canal. ¡Suscríbete al canal!